Bueno, la idea es explicar esto de las pentas in y out Así que vamos Vamos a empezar solo por La La idea es agarrar una melodía simple, rítmicamente simple Ahora estoy en Mi Si, me agrega esta nota Vuelvo a La Si Mi La Si La Mi Si Mi Si Mi Mi Mordir No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.